Ingresamos al horario normal de trabajo y nos encontramos con esta película, que fue lamentable, fue este lamentable hecho. Habían forzado las puertas, encontramos barretas, cosas tiradas, se dio aviso a la policía y cuando se hizo presente la fuerza policial salimos a recorrer a fondo, que es el lugar que imaginamos de dónde viene. Pudimos rescatar una computadora, impresora. ¿Dónde estaba eso? ¿Estaba tirado? Tirado en el yuyal, tirado en el yuyal. Calculamos que habrán dejado para volver a buscarlo después, porque lo que no pudimos rescatar es una gallafa de 10 kilos, un televisor termo, mate, bombilla, todas esas cosas. ¿Televisor de cuántas pulgadas? Televisor de 32 pulgadas. ¿El color, la medida? Negro, color negro, 32 pulgadas. Estoy todo mojado porque anduvimos recorriendo la parte del fondo, que es un yuyal y se ve el rastro de los malvivientes ahí. Incluso hay una parte donde se ve que estaban ni fumar, ni todas esas cosas. Ajá. Es como estudiando el ambiente, digamos. ¿Eso es lo único que resta encontrar, digamos? Sí, sí, esas cosas. Termo, garrafa, el televisor. Después otras cosas. Habían arrancado las luces de auxilio que tenemos. Ah, cuando se corta la luz. Claro. ¿Y esto, calculan ustedes, que fue esta madrugada o antes? Sí, esta madrugada. Esta madrugada porque hay un señor que amanece acá, en un sector medio más alejado de esto, que cuando él viene, se encuentra y se... Él calcula que cuando escucharon que abrió la puerta, todas esas cosas... Ah, él le advirtió que andaba gente por acá. Sí, sí, sí. ¿Y eso le dijo a qué hora habrá... fue más o menos? Y eso es entre cinco y media y seis. ¿De la mañana? Sí, de la mañana. ¿Y habrán sido varias personas por lo que...? Sí, varias personas por lo que el rastro y todas esas cosas se supone... ¿La policía vino? La policía vino, sí. Sí, en conjunto nos vengo recogiendo los lugares donde creemos pudieron andar y se rescató eso, lo que quería decir. ¡Wow! En lo que va del año nos subaron tres motores, ¿eh? ¿Eh? En lo que va del año nos subaron tres motores acá del... Tres motores. Sí. ¿Y eso todas las veces se hace denuncia? Todas las veces se hace denuncia. Todas las veces. ¿Esto fue ahora también? No. Esto ahora sacamos. Entramos. Ah, lo... Utilizamos el motor, sacamos de vuelta para que no vuelvan a... A vuelvan a robar. Pero esto hace dos semanas que habían robado y el motor es nuevo. A partir de eso lo sacamos y... No. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.